¿Cati? ¿Nombra aquí? Sí, Maggie, se ve clarito. A ver, ¿cuál me dice? No, ser ciego. Me dice, representación de números enteros en la recta numérica. Y dice aquí, observa la línea de tiempo y responda. Esto de aquí se llama la línea de tiempo o recta numérica. Mirará porque yo le voy a mandar a hacer un deber de esto. Luego, aquí tengo cero. Aquí está Jesucristo. Hacia la derecha, después de Jesucristo. Antes de cero, a la izquierda, antes de Cristo. Y me pregunta, yo tengo aquí culturas, es que ustedes estudien sociales. me dice, Cozamba, me dice, cero, narrío, tardío, la Tumcubán, negativo del Carchi, Juan Gala, Bahía de Carajes, la Torita, y Jamba Coache. y me pregunta, aquí está con la respuesta, desde luego, pero yo no sé cómo taparles para ver si ustedes se ubican. Le tengo resuelto. Me dice, ¿entre qué años se desarrolló la cultura guangala? Guangala, guangala, ¿dónde tengo guangala? Aquí está. Observe, observe la cultura guangala. Por lo tanto, ¿entre qué años? ¿Qué número es este? Diga. Nada. Oiga, si me quedaron dudas, ¿menos qué? Menos tres. Oiga. Cinco. 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 Oiga, yo tengo con menos cien, menos doscientos, menos trescientos, menos cuatrocientos, ¿qué sería esto? Menos quinientos. Quinientos. Menos quinientos, por eso le dice aquí, menos quinientos antes de Cristo. Hasta, hasta, el número ochocientos. 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 Después de Cristo. Cristo. Vamos a la siguiente, no les voy a pasar para ver si me dicen. Ahora voy a la cosanga. con samba. ¿Qué número? Chicos. Menos doscientos. Cuatrocientos. 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 Acá. Y acá. ¿Qué número? ¿Qué número? No se alcanza a ver, Maggie. No se ve. No se ve. Gloria, ya no se ve, Maggie. No se ve. Qué bárbaro que no se ve. Ya no le puedo. No, no, o sea, está muy pegado, Maggie, a tu lado derecho. Si le jalas un poquito más hacia tu izquierda, entonces ahí sí ya lo podemos visualizar, Maggie. Oiga, si yo veo una pantalla todo. Un poquito más a la izquierda, Maggie. Un poquito más a la izquierda, Maggie, para que puedan visualizar el resto de números, los estudiantes. tardío, a ver el cerro, está aquí, vea, el azul, voy a azul, azul, azul. ¿Qué número está aquí? Entre 400 y 200. 300, 300, 300, 300, listo. Y acá, está aquí, ¿qué número? ¿qué número? ¿Qué número? 800. 800. Acá, la Tunku Juan, la Tunku Juan, observe, ¿qué número está aquí? Menos 500. Menos 500. Acá, ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? Después, 500, 500, 500, 500, 500. Positivo del Carchi, 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 ¿qué número? Menos 500. ¿qué número? Menos 400. Menos 400. Menos 400. 400. ¿Qué número? 800, no menos. Positivo. La Bahía de Caracas, Bahía. aquí. Menos 500. Menos 500. Menos 500. Menos 500. 800. 800. La Torita. La Torita. La Torita. ¿qué número? Menos 700. Menos 700. Menos 700. Menos 700. Menos 800. Menos 800. Aquí. Bien, bien. La Cultura. Jaime, Coque. Es el león, Coque. Vamos. Aquí. 300. 300. 300. 400. Y acá. Y aquí. Y aquí. 800. Perfecto, ahora seguimos. Ahí estaban las respuestas. Aquí tengo la recta numérica. Y me está diciendo, el cero no es positivo ni negativo, es árbitro. Aquí tengo los números positivos, que están de azul o verde. Y aquí sí me pusieron bien los negativos. Vean, me pusieron todos con rojo. Vean, están los negativos que nos represento con la letra Z. Y acá este señor, este señor que me dice, en la recta primero marco el punto de origen, claro que sí. Luego a partir del origen marco segmentos iguales tanto a la derecha como a la izquierda. Y en cada punto de la derecha escribe los números positivos. Y en cada punto de la izquierda escribe los números negativos. Chicos, esto de aquí, esto, usted me va a hacer en la hojita de cuadros. A ver, va a grabar, no el mismo dibujo, pero sí, él está sentado, está pensando. Y qué me dice, aunque yo no le ponga todo esto, yo voy a poner, en la recta numérica primero ubico el cero. Luego, a la derecha del cero escribo los números positivos, representados con la Z positivo. Y a la izquierda pongo los números negativos, representados con la Z negativo. Y usted me hace este cuadro. Este cuadro. ¿Listos? Verá que ese es el deber de ahora. Nada de copiar. Nada de copiar. Tiene que ver su mente. Dice, escribe el número que corresponde a cada letra de la reta. A ver, aquí si yo tengo el cero, la letra, ¿qué número tiene? Cero. 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 La letra C, ¿qué número tiene? C. Positivo o negativo. Positivo. A ver, ¿qué número tiene? Menos seis. Perfecto. Ahora, me dice, demuéstralo que aprendiste. A ver, chicos. Aquí está el cero. Aquí. No tengo positivos. ¿Qué número tiene aquí? Menos uno. Menos uno. Acá. Menos tres. Menos cuatro. Acá. Menos seis. Menos ocho. Menos ocho. Perfecto. Ahora la recta se va hacia me pusieron positivos y negativos. Está el cero, como dijo el niño. ¿Qué número va acá? Uno. Más uno. Más uno. Más cuatro. Más cinco. Menos uno. Menos uno. Menos dos. Ahora, ya la pregunta que me dice, representen la recta numérica cinco números que estén a la derecha de dos. Aquí tengo, derecha de dos. Cinco números, ¿cuál sería? Tres. 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 Representen cinco. Ahora dice seis números que estén a la izquierda. De izquierda. De cinco. Cinco, cinco, cinco. ¿Cuáles serían? Cuatro. Menos seis. Tres. 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 Uno. Uno. Cero. Cero. Tres. Menos uno. Tres. Tres. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres. Ahora. Responde cada pregunta. ¿Qué número entero se encuentra? Se encuentra cinco a la izquierda de menos tres. Y izquierda de menos tres. Aquí le tengo. Dice izquierda ¿Qué número dice? Que sean cinco opuestos Menos tres A ver, izquierda Recorra cinco Menos ocho Menos ocho Menos ocho Cuatro Cinco Seis Menos siete y menos Menos ocho Está a la izquierda A ver, vamos al otro ¿Qué números enteros están entre Menos dos Menos dos O también acá Aquí lo tengo Menos dos Y cinco Menos dos y el cinco ¿Qué números están? Menos uno Uno Tres Uno Dos Más tres Cuatro Cuatro ¿Qué número se encuentra? Siete unidades A la derecha De menos seis Siete A ver, vamos Menos siete Menos ocho Menos ocho ¿Cuáles son los tres Números siguientes A menos seis Siguientes Siguientes Menos siete A ver Siguientes Estoy aquí Menos siete Unos seis ¿Cuatro Menos tres Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Y menos uno ¿Cuáles son los dos números anteriores? Antes Menos uno ¿Cuáles son los dos? Menos dos Menos dos Menos dos Menos tres Menos tres A ver Todos Como que se me quedan Listo ¿Verdad que no estamos trabajando en el cuaderno? Estamos trabajando acá Representen la recta numérica Cada grupo de números Chicos Su cuaderno a mano Vamos Vamos rapidito Su cuaderno Espero que me haya puesto la fecha Vamos Usted me copia A Me hace una recta numérica Y me representa Menos cinco Cero Y cinco Rapidito Solo copia ahorita Tal como está aquí Solo copia Ponga la B Menos uno Uno, cero, dos y tres Deja espacio Ponemos la Ponga la C Siga Copie Que números están Copie Hasta contar cinco Porque eso es trabajo Porque eso es trabajo que me va a hacer a la tarde Y así Me hacen su hojita En la hojita En la hojita Más de poner el niño Que está con la recta numérica Usted me escribe esto Represente en la recta numérica Cada grupo de números enteros Escribíame bien Me va a hacer en la hojita de cuadros Y eso le va a calificar Y eso le va a calificar ¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, Maggie Sí Sí ¿Puedo cojear todo este número? Ya Porque les he dado números positivos Vamos acá, chicos ¿Qué me dice Bebo? Lee la siguiente información La parte de la Tierra ¿Qué dice aquí? No se puede ver No se puede ver Porque son Porque son Sí En nombre de Dios Dentro de ella El mayor porcentaje de seres vivos Se localiza en la banda situada Entre los 3.000 metros de altitud Y los 2.000 metros de profundidad Aproximadamente la estructura de la biosfera Se muestra a continuación Ahí le vemos A ver Ahí le vemos Esto es la biosfera Y estamos, vean, empieza con 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Y aquí está cero Esto para arriba Es números positivos Y del cero Hacia abajo Es números negativos ¿Ya? Léanme los números positivos Lean 2.000 2.000 Lea 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6.000 8.000 8.000 8.000 Así sigue Solo que ahora La recta En vez de ponerle así Le pusieron vertical Nada más Pero es la misma recta Léanme los números de profundidad Negativos ¿Qué número está aquí? 2.000 Menos Ilí Menos 2.000 Menos 4.000 3.000 Menos 3.000 Menos 4.000 5.000 5,000, 6,000, 6,000, 8,000, 7,000, 8,000, 7,000, 9,000, 7,000, 9,000, 7,000. Esta profundidad está donde llega y dice, aquí la información dice, el límite del vuelo de las aves el límite dice del vuelo de las aves ¿cuál es? es el número uno ¿cuál es el límite? ¿dónde está el uno? aquí, ¿cuál es el límite de los de las aves? el límite el límite de la vida en las montañas dice dos ¿cuál es el límite? seis seis mil el límite de la vida en las montañas de la zona templada, esto de aquí es templado, ¿cuál es el límite? cuatro mil voy al número cuatro el máxima concentración de seres vivos dos mil cosas oceánicas cosas es para abajo límite inferior de vida ¿cuál es? menos menos cien mil cien mil cien mil chicos responde ¿cuántos números enteros están comprendidos en menos cuatro y tres? a ver, ¿cuál sería? menos tres menos tres menos tres menos tres menos dos menos dos menos uno menos uno menos uno pero uno de uno y dos y dos y dos perfecto 10. 10. 8. 7. 4. 4. Hay una despistada que sigue contando menos 7. Acá, de los siguientes números enteros. Y ahora, ¿qué me preguntaron? pues arriba. Ah, dice que lo representa en la recta numérica. El menos siete, ¿a dónde le pondré? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Más tres. Derecha. ¿Derecha? Izquierda. ¿Derecha o izquierda o izquierda o izquierda? Más derecha. Derecha. Más cuatro. Derecha. ¿Derecha o izquierda o izquierda o izquierda o izquierda? Me dice la A de estos números de testigos. ¿Cuál está situado más lejos del cero? ¿Cuál? Menos diez. Menos diez. Más diez. Más diez. Más diez. Más cero. ¿Cuál es el más cercano al cero? Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. A veces que sí me han entendido, les felicito a este, escuchen bien chicos, este título de aquí va a estar en el video del domingo. Paso con el valor absoluto y números opuestos. Atentos. Mirarán el video, porque voy a proyectar también todo esto. Parece que sí me entendieron y como yo a ustedes les di una tarea en la hojita de cuadros, pongas y hacer después de clases, y mañana, hasta las doce de la noche, me manda la hojita de las notas que usted pasó del libro, más lo que va a ser ahorita, y más lo del video. Verá que en el video hay, hay una información, y usted tiene que pasarme ahí, y trabajarme. ¿De acuerdo chicos? ¿Les gustó así la clase? ¿Ven o no ven? Sí. ¿Y por qué no pone pantalla compartida para que veamos mejor? ¡Chau Maggi! ¡Chau Maggi! ¡Chau Maggi! ¡Chau Maggi!